El primer gol del campeonato de fricción de Pobre, vamos a ver o no señores, para que vayan a... Para campeonato, creo yo, creo que se ha armado un buen grupo, así que vamos a luchar a esta ciudad. Y ya gracias por todo lo ponerte ahorita en... Sí, sí, en lo que se pueda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo son? Muy buenas tardes, bienvenidos a la transmisión de Golazo BMT. Estamos, señores, aquí en el Centro Recreacional Vía 24, donde se va a iniciar el primer compromiso de la Copa Frics Spurre. Veinte visones en premio. Peduría Libre Master, señores y señores, ha invitado el árbitro Francisco Meis, junto al Gran Terrison, los árbitros del día de hoy. El equipo de Sport Dubai frente a la favera de Puente Piedra, un éxito total, señores, ya casi repleto, señores, este Centro Recreacional Vía 24. Aquí en el lateral, señores, ¿qué va a hacer? Jimmy Busto, señores, el lateral, Reyes Puerre. Busto para buscar a Asensios, va con la barraca de Angulo por allí. El balón se va a sacar del lateral. A ver quién se muestra por ahí, la salida de Jordi Rivera. Rivera con Angulo, va saliendo Samu, va a presionar Cabrera. El balón ahora, señores, al costado para que vaya saliendo, señores, allí Guanilo, Edu Manco. El balón ahora para que vaya, señores, a salir Angulo. A ver quién se muestra, va saliendo Valverde, Rivera. De Jordi ahora para Angulo. A ver quién se muestra, señores, por ahí el cambio de frente ahora, señores, para que vaya. Aquí está Guanilo, señores, va Guanilo. Saca, señores, Jimmy Bustos. Ahí va buscando, señores, por ahí el equipo de Sport Dubai. La pelota ahora para que la tenga Guanilo. A ver quién se muestra, señores, por ahí, cuidado. Fracciones. La falta, señores. Aquí va saliendo Edu Manco con el balón. Eniférico, señores, ahora para que la vaya manejando Percival Verde. Val Verde largo arriba, sacó Fabricio Cabrera. El balón de Fabricio Cabrera. Toronja Galvez. Aquí con el balón Toronja Galvez, ahora para que vaya, señores. Ojeda para tener la pelota. Quería por ahí, señores, el rebote. Cuando va, señores, ahí va a buscar a Toronja Galvez. Eniférico, ahora de Vega. Aquí está Yuya. Aquí va saliendo Marco Yuya, señores, con la pelota. Fabricio Cabrera. Martín Vega. Aquí sale Vega, señores, con la pelota. Para el equipo de la favela. El servicio largo arriba, señores, cuidado. La va a tener Percival Verde. Saludos para toda la gente conectándose, señores. Dejen sus saludos, sus comentarios. Vamos a compartir. Estamos en la Copa Freak Z Sport. Torre, aquí en el centro recreacional. Vía 24-0 para la favela. Cero para Sport Dubai. La falta de Ojeda, señores. Caía por ahí Jordi Rivera. Y tiro libre. Tiro libre, service store. Aquí la va a buscar Rivera ahora con Angulo. Samu para salir. De nuevo para Jordi. Va a presionar por ahí Cabrera. El balón de Guanilo. Aquí Guanilo va a jugar el servicio largo. Ahora el espacio vacío, señores. Picaba Jordi. No. Va a ser en mano, señores. El lateral que va a ser ahora Jimmy Busto. Para empezar con Fabricio Cabrera. A proposición de ataque, señores. Para el equipo de la favela con Iván Galve. Va a Tronja. Tronja. Venía pasando de Nilsson allí, señores. Cuidado. El esférico le va a quedar, señores. A Pérsival Verde ahora la salida. A ver qué se muestra. Este es Manco. Edu Manco. Va a presionar Marco Yuya por allí. El balón de Manco. Guanilo. El esférico en el área, señores. Donde la protege Percy Valverde. De primera, Jordi. Guanilo. Aquí ahora, señores. Para que vaya saliendo el equipo de Porto. Ahí. Valverde a jugar largo. Arriba, señores. Vamos a ver. Aquí venía cubriendo Busto. Falta. Busto. Ahora la salida, señores. Con Yuya. Aquí viene Yuya. Cuidado, señores. El balón. Para que vaya hacia adelante. Cuidado. Queda el balón. Es de Jimmy Busto. Hace el pase filestrado. Cuidado. Sacaba de Nilsson allí. El balón al saque de lateral. Al que le pertenece el equipo de la favela. Lateral, Reyes. Porre. Contiza que lo mejore. Va Yuya ahora para jugar. Jimmy Bustos. Aquí le tiene Busto. Fabricio Cabrera. Va a enfrentar la marca de Angulo. A ver. Cabrera. Sí. Cabrera. Va a pasar Cabrera. Vaya, Fabricio. Mete el enganche. Vaya, métele a Dagonal. A ver, señores. Ahora busca la derecha. Fabricio. A ver. De un lado para el otro. A ver. Ahora con qué. El balón de Yuya. Ahí. Ahí tenía destino de arco. El remate de Yuya. Oportuno. Cierre. La barrida de Edu Banco. El de Luriñe. Para que el balón se vaya al tiro de esquina. Y córner. Córner. Asociación de Agricultores. Lo vaya el grupo. En truevo. Cuidado, Fabricio. Se liberó. Cuidado. Está mal parado. Es por Dubái. Él es fíjico. Ahí, ahí, ahí. No pudo llegar, señores. Lo querían buscar ahí a Giovanni Asensios. La salida de Valverde ahora. Banco. Banco ahora. Venía la devolución, señores. Por ahí. Vamos a ver. Cuidado, señores. Manco con el árbitro. Derribaban a Manco Rivera. A ver quién se muestra, señores. Ahora el remate. Rivera. Por ahí. ¿Para qué la vaya a buscar Yuya? Allá Asensios. Cabrera. Se equivocó, señores. Ahí Cabrera. Recobre a Jordi. Rivera. Angulo. Rivera. Va a la marca Toronja. Jordi. Manco. Edu Manco. Ahora, para buscar a Seca. Vamos a ver. Cuidado. El cierre oportuno de Ojeda. La salida de Ojeda. Ahora con Galve. Va a Toronja. Rebotaba Rivera. Seca. A ver. Vamos a ver con quién. Conecta el pase. Quería filtrarnos. La pelota ahora la va a ubicar, señores. Con Fabrizio Cabrera. Cambio de orientación. El control de Yuya. Levanta la mirada. Analiza el panorama. Toca con Cabrera. Buena pareja. Se pasaba un poquito Yuya. Retorna ahora con la pelota. Fabrizio Cabrera. Territorio rival, señores. Del equipo de la favela. Ahora con Toronja. Galve va en la marca Guanilo. Toronja centraliza el juego. Metió la pausa. Va a buscar su derecha. Cuidado el rebote de Guanilo. Arriba, señores. Salto manco y ganó. Viene Bustos por el cuerpo. Sigue Bustos, señores. El balón ahora para que vaya cuidando. Venía, señores. El remate. La pelota se va para afuera, señores. Y ahora... La salida ahora con Jimmy Bustos. Cero a cero, señores. La favela. Frente, señores. El equipo de Esport Dubai. Llegando gracias a Fernando Siembragués Torres. Aquí la salida de Guanilo. A ver quién se muestra. El esférico ahora de Jordi. El paso, señores. Al costado, señores. Ahí laterales. El lateral que le pertenece al equipo de la favela. Después de piedra. Y ahora Jimmy Bustos. Ojeda. Bustos va hacia adelante, señores. Ahora Bustos. Fabricio Cabrera. Toronja Galvez. Toronja. Marco Chulla. Ahora para que vaya en el fondo. Refugio de la pelota. En el área de Martín Vega. Aquí va saliendo Vega ahora. Conecta con Iván Galvez. La pelota de Cabrera. Daniel Fabricio Cabrera. Ahora con Iván Galvez. Aquí Galvez va a enfrentar la marca de Manco. Galvez para conectar con Ojeda. Ángel Ojeda. A quién se muestra. Cerca está Yuya. También la pretende por ahí Cabrera. Rebota Jordi. El balón va a traspasar la línea de fondo, señores. Al saque de meta. Sí. Saque de meta. San Sebastián Fireworks. Importación y comercialización de productos pretécnicos a nivel nacional. Aquí va saliendo ahora Martín Vega. Cero para la favela. Señores, cero para Sport Dubai. El balón de Vega. Largo arriba. Se impone en el juego aéreo. Guanilo. La va a ir a buscar Jordi. Rivera con Manco. Giovanni está. Giovanni está. Ay, ay, ay. Me quedó un poquito largo el control, señores. Asensios. Dale, a bien. La salida de Valverde ahora con Guanilo. A ver quién se muestra. Guanilo. En el centro, Manco. Cuidado, Manco. Guanilo. Saco, señores. Ahora a ganar. Se viene el equipo de Sport Dubai. Angulo. Samuel Angulo para salir. Estamos en el gran relámpago de Fritz Sport. Categoría Libre Master. El día de hoy 20.000 soles en premio. Aquí se viene Angulo. Angulo para buscar. Vamos a ver. Cuidado. Se viene buena. Aquí está el primero. Pegaba el remate, señores. La buena respuesta de Marretín Vega, señores. Para que ese balón, señores, se vaya al tiro de esquina. Hay córner ahora para el equipo de Sport Dubai. Por ahora, señores, el marcador. 0-0. Atención. Vamos a ver. El tiro de esquina. FH Impor. Lo mejor es la brasilante de FH Impor. Vamos a ver si sacan el de centro. Jordi. Está manco el balón para afuera. Muy buenas tardes. Bienvenido al golazo limité. Arrelito Gutiérrez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Renato Casano? ¿Y cómo está mi linda gente? El golazo. La Copa Fritz Sport empieza ya siendo todo un éxito. Me parece que el equipo de Sport Dubai, Renato, no viene completo. Se estaba anunciando de que iban a venir más chocolateros para el equipo de Charlie. Pero creo que esta es una situación que la favela debería aprovechar de una u otra manera. Y casi, casi, Renato, ahí, Toronja sorprende. Sin embargo, Dubai ha aguantado el partido. Tuvo ahí una clara Martín Vega intervino. Sigue a Renato Casano que llegamos gracias a Radio Sport y también a FH Impor. Cuidado el signetro. Venía por ahí. Le sacaba Guanilo. Bustos para dársela de cabeza. Ahora Vega. Hacela arriba. La salida por el equipo de la familia con Marcos Yuya. Cuidado Yuya. Se viene. Yuya le ganó la dividida Angulo. El esférico pasa para Tronja. Si la saque está, si la saque está. La barrida. Angulo le reclamaba, señores. Hay una infracción a la letra Meis. Por parte de Yuya, la letra le dijo que no. Aquí vamos a ver. Hay tiros de esquina y córner, señores. Atención es. En el centro ahora para atrás. Razante con Yuya. Yuya busca el remate a larga distancia. El rebote le va quedando a Jordi Rivera. Aquí va la Pantera Jordi. A ver con quién es. Ya conectó con Edu Manco. Edu Manco para Guanilo. Saliendo el equipo de Porto Bay. Guanilo. Buena. Aquí pico, señores. Metió la diagonal. Banco caída con la infracción de Giovanni Ascensio. Señores y señores. Vamos a ver ahora. La pelota ahora. Hay tiro libre, señores, para el equipo de Porto Bay. Tiro libre, inversiones a Toxa. Frente a la pelota. A ver, conversa algo. Rivera con Angulo. Hay tiro libre, señores. Atención es. Va el remate. Y goloso. Gol. Es por Redubay, señores y señores. Al primer remate fuerte. De tiro libre. Se abrió la barrera. Sorprendiendo, señores, a Vega. Llegó el primero. Uno para Espor Redubay. Cero, señores. Para la favela de Puente Piedra. Gol. Es por Toledo para el éxito. No solamente se abre la barrera, Renato. Sino que me parece que sacaron rápido. Y Martín Vega ni siquiera se había terminado de acomodar. Siga usted el relato a Hassan. Digamos gracias a la dotación de agricultores de Nueva York del Perú. También a Fuegos Arbiciales San Sebastián. Y claro que sí, a Petrolén Grut. De Luchito Mendoza. Aquí la salida, señores. De Fabrizio Cabrera. Ya lo gana. Es por Dubay 1-0. Cabrera lo movía a Guanilo. Dio la ventaja al árbitro. Fabrizio Cabrera para que aguante Asensio. Cuidado. Quería descargar. Lucha con Manco. Abajo se lanza. Señores Manco ahora para luchar. El EFERICO le va quedando a Toronja. Galvez. Zapatazo de Nilsson Seca, señores. Para vencer a Vega. Es el primer tanto del equipo de Sport Dubai. El primer gol del campeonato de French Sport. Vamos a ver uno, señores. Para que vaya. Qué golazo hizo Galvez. ¡Gol! Y la familia de Puente Piedra. Una caricia al balón de Iván Galvez. Mantilla. Apareció Toronja. Para clavarle en el ángulo superior izquierdo. Imposible. Para Percivalo Verde. Señores y señores. Arre que el empate rápido nada más. Uno para la familia. Uno para Spurro del Dubái. Y goles. En segundo tiempo igual. Después del gol del equipo de Dubai. Se repliega peligrosamente. Y la favela empieza a atacar. Y precisamente le llega la pelota a Toronja. Quien iba a partir en primera a Renato. Se aguanta. Mide bien al arquero. Mide bien el arco. Y le saca la verdad una parábola por derecha hermosa. En este segundo gol precioso. De la Copa Vía. Freeza Sport. Dos golazos señores. Acorde a lo que se había hablado de este gran partido. Para muchos una final adelantada. Uno para el Portuguay. Uno para la favela. La solida de Fabricio Carrera. Vamos a ver. Ahora para que la tenga Yuya. Va con la marca de Angulo. Lucha Angulo. Se la roba Angulo. Y se viene Chordi. Sacó. Recupera Angulo. Señores. Ahora se viene Ojeda. Asensio Sujida. Se la sacó señores. Se le impidió el remate señores. Angulo. Hay tiro libre para la favela. Cevichería mi barrunto. Siempre mejor que la última vez. Llegamos también gracias a Zapayos el Macre. Mi tío Leon Montes. Gaber Isaac. Importación y vende a repuestos. Simplemente para maquinales agrícolas. Quinchamos. Viber Shop. Los mejores guantes. Claro que sí. Las tiene Poker Perú. ¿Dónde quieres comer la pizza? Claro que sí. Es la buena pizza. Y llegamos gracias también a Petrolén Group. Y a BWD. Repuestos. Le va a pegar el Bustos. ¡Vámonos! Ojeda. ¡Gol! Y la favela señores. El tiro libre de Jimmy Bustos. La desvió señores. Ahí Ángel Ojeda. Para descolocar a Valverde. Y llegó el segundo. Le da vuelta ya. La favela 2. Es por Dubai 1. La presión jerogedad. Con la misma medicina que metió su gol Dubái. De tiro libre. Con la misma medicina voltea el equipo de mi tío Marcos Escalante. Más conocido como Marcos. Gana por momentos en su monte el equipo de la favela. El equipo que tiene ascendencia por el universitario de deportes. Aquí va Manco Secas. El rebote. Asensio falta. Sí, sí, sí. La pelota estaba lejos. ¿No? Un error habitual de los delanteros cuando van a marcar allí. Fue señores a la dividida. Asensios. Ahí tiro libre. Ojo. Que el balón detenido ha sido. Sobre todo los remates larga distancia. Han sido una medicina letal. Un veneno letal. Aquí va Angulo. A ver ahora. Quiere repetir el plato. Secas. Sí. Se la van a dejar a Denilson. Aunque Angulo está también allí. Seca hace el balón en la barrera. Angulo se la llamaba. Lo llamaba a Manco para hacer algo. No entendió. Al parecer hay Edu. El lateral de Rivera. Seca. La volea. La buena respuesta de Villa. Hay córner. El tiro de esquina. Señores. Tiro de esquina. Petrolin. Gruque. De Luchito Mendoza. De Chorrillo. Vamos a ver. Le va a pegar Jordi. En el área. Cuidado. A ver. Va el centro ahora. Jordi. Y ahí hay el cabezazo. Señores. Hay tiempo para más. Señoras y señores. Es el final del primer tiempo. Por ahora el marcador. Dos. Para la familia de Puente Piedra. Uno. Para Portuguay. Carlito Gutiérrez con los comentarios. Claro que sí. Llegamos gracias a Frenos. Y en Bragos Torres. También llegamos. Gracias a Amortiguadores García. Y que dijo tu tía. Que Mercedes García. Son tu garantía. Gracias también a Importaciones Autoleón. Aire Condicionado. Focos LED. De equipamiento. Llegamos también gracias a la Asociación de Agricultores. De los Valles de Perú. Puente Nuevo. Y también. Claro que sí. Primero al Pon Chocolatero. Y después al Punto Cevichero. Allí en Lurín. Ya saben mis hermanos. El golazo. Se acerca la Navidad. Fuegos Artificiales. San, 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 san. San Sebastián. De mi piladito Julito Zuleta. Que lo quiero mucho. Un abrazo para él. También para Luchito Mendoza. Mi sangre. Luchito Mendoza. Y su gran empresa Petrolén Group. BW de respuesta a la humildad. Del chato Willy Flores Lucas. Y también de Marquitos Chipanda. Que en febrero viene su gran campeonato. Claro que sí. La buena pizza. Porque Perú. King Chamos. Barro de Choc. Le llamamos gracias a Gaber Isaac Zapayo Salmacre. Y a Cevichería. Mi bar... Junto Renato Casana. Correcto señores. Estamos aquí en el entretiempo. Gracias a todos nuestros envisadores. Por estar siempre con nosotros. Y sobre todo gracias a Fritz Spores. Porque la verdad que. Primer partido. Y ya está casi 90% la batería. Yo creo que se va a llenar más todavía. Porque se vienen grandes partidos. Se vienen grandes equipos. Y sobre todo. Grandes jugadores. Todo lo que se había anunciado. Jugadores del Fuxal. Jugadores de Liga 1. De Liga 2. Del fútbol profesional. Que el día de hoy. Se han juntado para este gran campeonato. Que va a repartir 20.000 soles en premio. Tanto en libre. Donde tenemos 18 equipos. Y en la categoría máster. Donde habrá un gran cuadro. Arangular. Con un fin de fiesta espectacular. Estará la orquesta Salser en Zambio. Presente. Marco Antonio Guerrero también. Cuidado Fabricio. Salía Valverde. ¿No? Juan y López. Para jugar. El balón para afuera. Señores. Más de 1.200 personas conectadas. Gracias. Déjenos un saludo. Su comentario. Y a Carlito Gutiérrez. Va a estar con un saludo para todos. Compartan la transmisión. Vamos a llegar a más personas. Como siempre. Golazo de MT. Donde ruida caprichosa está el golazo. Y aquí estamos en la Copa Fritz Sporre. Cabrera. La primera. Pelota, señores. Del segundo tiempo de Bustos. Vamos con Martín Vega. Aquí largo. Arriba va Galvez. A ver. Va a presionar Angulo. Ojeda. Galvez. Buena. Aquí va Ojeda. Si la saca para Yuya. La reclama. La pide. Grito. Yuya. Insiste Ojeda. De 1. De 2. Ojeda para Curire. Venía, señores. Ahí. Muy bien. Salió ahí con los frutos. La presión de Angulo y Jordi. La tiene el press por Dubai. Un saludo para Alejandro Román. Quien también está conectado acá en el golazo. Jacob Alfredo Gamboa. También nos manda saludos desde el cercado de Lima. Desde Italia. Rojas. Salvites. Alexander. También que está conectado. José Chipana. Manda un saludo para el profe Chepe. Luchito Espino. Saludos. ¿Cómo está Luchito? ¿Qué tal? Muchas gracias. Así deben ser todos los campeonatos. Y mucha taf. Un chocolate. Dice el amigo Cristian. Valencia. Aquí va el señor Yuya. Asensios. La deja correr. Cuidado peligrosamente. Galvez ahí. Vega tiene que sacar el surdazo largo. El balón ya chocó allí en la red superior. Por lo tanto en el techo del campo. Por lo tanto en el lateral. Aquí va a jugar de mano señores. Edun Banco con Especi Valverde. La pelota de Banco. A ver. Cuidado. Lo venía tomando para mí. Hay gustos a Roberto Tipiani. Ingresó Roberto Tipiani en el equipo de Porto Bay. Un saludito también para Yair PC. Un saludo para ti. Mi estimado amigo. Recuerden. Recuerden. Que ya llegamos Renato a diciembre. Tú sabes que los fondos artificiales los tiene San Sebastián. Claro que sí. Asegúrate una vida. Aquí vamos a ver ahora el tiro libre para el Porto Bay. Atención. Está ganando la favela. Dos a uno con goles de Galvez y Ojeda. Había adelantado para el Porto Bay. Secas. Vamos a ver aquí justamente de Nilsson. Secas para el tiro libre. Vente a la pelota, Secas. Vamos a ver. Mata la distancia. Aquí va Secas. El balón en la barrera. El rebote de ángulo. En el fondo, Guanilo. Guanilo más atrás con Valverde. Aquí está, señores. Percy Valverde con Andy Bonilo. Guanilo va con la presión de Yuya. Ahora para Valverde. Vamos a ver. La pelota ahora para que la vaya a buscar a Valverde con Jordi. Rivera para enfrentar la marca de Yuya. A Rivera. Ya pasó Jordi. A ver. Ahí se le quedaba la pelota. Jordi insiste. Rivera. Pasó Rivera. El balón ahora de Tipiani. Va Roberto. Va. Aquí está Tipiani. Asensio haciendo tarea defensiva. El balón de Manco. A ver. Manco. Gol. De Pordubay. Le pegó Edu Manco. Que mal marcó, señores. En esta última. La favela. Debajo del arco. Estaba solo Denilson. Para poner, señores, en el 2 a 2. 2 para el Portubay. 2 para la familia. La favela. Gol, señores. Que llega gracias a Freddy Sinvergues Torres. Está claro que a la favela le falta un 6, un perro. Hay alguien que muerda, ¿no, Renato? Y no lo digo yo. Le hice las imágenes. Creo que cuando también se enciende Jordi Rivera, se echa a jugar. Empieza a mover a todo el equipo de Dubái. Y le encuentra ahí solo al grandazo, al blancón. Ahí el Renato. ¿No? El equipo de Dubái para poner entonces la paridad. 2 a 2. Correcto. 2 a 2. 2 a 2 el marcador. Doblete de Denilson Seca para Dubái. Aquí se viene ahora Guarilo. Y a ver, de la panterita Rivera. La falta de Ojeda, señores. Aquí va saliendo Manco, señores. Gran partido. Se juega aquí. Se abre. El telón se levanta. En la Copa Free se corre. Manco. Sigue Manco. Cabrera ahora para pasar. Se escapó Fabricio. Y va Cabrera. Cabrera. Se escapó Cabrera. Le endeudó el remate cruzado afuera. Se quedó el recodo por Dubái o para la favela. Si Dubái lo tiene a la panterita Rivera, Renato, el cuadro de la favela lo tiene Fabricio endiablado. También cuando coge la pelota, quiebra, lleva, patea, busca siempre el pase. Y la verdad que estamos viendo un extraordinario partido aquí en la Copa Free se for. Atención, mañana, hoy mismo, la una de la mañana que acaba este campeonato, nos vamos rumbo a Chala. Nueve, diez horas hasta la equipa para lo que va a ser el mundialito de Chala. Gracias, Alexis. Ah, bueno, la que hizo Rivera. ¡Rivera! Ah, bueno. ¡Veo con gulo! Ahí se cruzó Rivera. Bueno, Rivera lo agarró de cliente Ojeda. Ay, ay, ay. Exquisita calidad, ¿qué? Del Chalaco Rivera. Aquí la salida de Galvez. Cabrera. Aquí se viene Cabrera. El día de mañana estamos, señores, en el mundialito de Chala. A partir de las diez de la mañana. Gracias, Intético, el mundialito. Quince días son los en premio. Ah, no se pueden perder. Ah, gracias. Chala, equipa, allá vamos. Atención, Renato, que el primero de diciembre nos vamos a Chepén, ¿no? Claro que sí. A Canguilla, Chepén nos espera en el gran campeonato de Soquis. Diez mil soles en premio. Y ojo que el veintiocho y veintinueve nos vamos a Puno. Claro que sí. Coaza, Carabaya, Puno nos espera. Ushuma también. Y el veintiuno de diciembre estamos en la Copa de Integración Cajamarca. Cien mil soles en premio. ¡Angulo! Ay, ay, ay. El debío en el camino. Cuidado. Se vino, señores, encima. Ya está el equipo de Sport Dubai. Que quiere ganarlo en el partido. Por ahora el marcador está dos a dos. Ya hizo variante el equipo de la favela. Ingresó Elvis Cabrera. Se fue Giovanni Asensios. Vamos a ver. Tiró de esquina atrás. Jordi Rivera. Le botaba el balón en Elvis Cabrera. Ahora Guanilo. Aquí la tiene Guanilo. Se prepara un cambio Renato en el cuadro de la favela. Número dos en la espalda. Gerson Jaramillo en cualquier momento. Vamos a ver ahora la sonida de Valverde. Más conocido como Mudo. Habla en la cancha. Aquí vamos a ver Valverde para jugar. A ver, el primer cuarto de cancha. Somos el golazo. Guanilo. Porque donde rueda la caprichosa. Ahí está el golazo de M.T. La sonida de Valverde. Señor cuidado Elvis Cabrera. Para bajarla. Está Rivera. Rivera está. Rivera está. Rivera está. Ay, ay, ay. El cierre oportuno de Yuya. Y se viene ahora para Bustos. Aquí está Jimmy. Va. Bustos con la pelota. Se muestra. Señoras en el centro. Cabrera. Primero Galvez. Toronja. Toronja. Se llega Galvez. Va con la marca de Guanilo. El balón de Fabricio Cabrera. Cabrera. Ahora para que la tenga Toronja. Galvez va hacia adelante. A ver quién se muestra. Cuidado no le dice el espacio porque le pega. Saca el látigo allí. Cabrera. Elvis. Ahora para Galvez. Toronja. En bolsa. Sin dar rebote. Allí Valverde. Esta vez si tuvo la ubicación exacta. Valverde para quedarse con él. La pelota. Y ahora va saliendo Samuel Angulo. Aquí va Samuel Angulo. Va Samuel. El cambio de frente para Manco. Aquí este Edu. Manco. Manco se le fue la pelota. Señor Salud. Manco. La tira el círculo para el equipo de la favela. Claro que sí. Recordar que llegamos gracias a Petroleta. Tenglu. A Pollo. Bill Chicken. A BWT Respuestos. A King Chamo Barbería. A Poker. Perú. Zapallos en Macre. Cebichería. Mi Barrunto Radio Sport. Y a fecha. FH In por. Renato. Si tú tienes tu celular y se ha mal logrado ya sabes. Service Store. Ay, ay, ay. Espectacular. No sabes lo que es. Sí, sí, sí. 100% recomendado. Garantía. Al máximo, ¿ah? Así que ya saben, ¿ah? Ahí saquen de meta, señores. Saquen de meta. Friendo Simbreyes Torres. De hierro a Torres Aguilar, ¿ah? Aquí vamos a ver. Sacaba, señores. Sugida. El marcador está. Dos para Sport Dubai. Dos para la favela. Angulo. Cuidado, que va a presionar Yuya. Yuya para recuperar Cabrera. De Fabrizio para Toronja. Valverde el puño. Le queda Elvis Cabrera. A ver. Sigue Elvis Cabrera. La pelota para Yuya. Yuya. Pasó de manco Yuya. Valverde abajo. No pasó el peligro. Aquí está Elvis Cabrera. Se casa. Ahí, ahí, ahí. Pasó de todo en el área, señores. Seguimos dos a dos. Hizo lo que quiso ahí Yuya, ¿no? Con la tranquilidad que tiene este jugador profesional, que acá firmó por la alianza de la universidad, ¿no? Correcto. De la universidad. Dejó Huancay después de muchos años, ¿no? Y aquí está este diminuto jugador de la favela. Todo un lujo. Yuya Cabrera. Valverde el rebote. Sacamanco. Sacamanco. Aquí se viene la favela. Es turno de la favela. Aquí ahora Fabrizio Cabrera. Bustos. Bustos para que vaya Elvis Cabrera. Yuya, Elvis, Fabrizio. Se juntaron los Cabrera. El balón ahora para que vaya a tener la bustos. 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 Aquí va Yuya, señores, con la pelota. Y sigue Marcos. Yuya, Fabrizio. Está. Ay, ay, ay. La media vuelta, señoras y señores. Y el balón afuera. Saque de reto para Pordubay. Se preocupa el profe Chepe, quien viste un polo negro, un short jean, zapatillas blancas, cruzadas las manos. Camina de un lado para otro, ¿no? Sabe que de una u otra manera el tiempo ya va corriendo. Y quisiera ganarlo, obviamente, antes que acabe el partido. Dubái, también lo veo allá, tranquilo, ¿no? Con el chaleco del equipo. Un buzo negro. Charlie Dubái. Qué buenas andales, Charlie. Aquí va saliendo, señores, Valverde. Dos para Portubay, dos para la favela de Puente Piedra. El balón ahora para que la tenga Jordi Rivera. El balón arriba se elevaba en un manco. Demasiado fuerte el servicio. Aquí va saliendo ahora Martín Vega desde el fondo. Toronja. El Luis Cabrera va aguantando la marca de Angulo Cabrera. La tiene, la mantiene Cabrera para Fabricio. Cubre Jordi. Insiste Fabricio. Cabrera va con la presión de Tipiane. Ojeda. El balón de Bustos. Aquí la tiene Jimmy. Bustos ahora para que vaya Galvez va a Toronja. Aquí está Toronja Galvez. Y se hace el espacio para pegarle. A ver, aquí Toronja pasó. La tiene Fabricio. Cabrera, a ver. Fabricio. Por favor, Fabricio. ¡Gol! La favela de Puente Piedra. Apareció, señor, para meter el enganche. Y un paso a la red, señor, es imposible. La estirada de Valverde. Daniel Fabricio Cabrera. La maestría en el ángulo superior izquierdo del arco de Valverde. ¡Gana la favela! La gana bien, sí. La favela de Puente Piedra 3. Es por Dubai 12. ¡Gol! Señor, señor, aquí en la Copa, Fritz Sporre. Cuando frota la lámpara, Fabricio, siempre salen cosas importantes. Como esta. Ataca la favela rato. ¡Élvis Cabrera, falta para tarjeta! Hay amarilla para Guanilo. Adelante, prosiga, Carlos Gutiérrez. Sí, claro que sí. Me está informando el chino Kenji desde Chimbote. Claro que sí, que el sábado primero de enero hay un reto. Ojo, Chimbote-Lima, la revancha, se vienen novedades este 2025 desde Chimbote. Un abrazo para ti, Kenji. Aquí vamos a ver el tiro libre, señores. Frente a la pelota, Busto también está, Galvez. Más atrás Fabricio. No se la saca nadie a Busto, me parece. No. Va Yuya al final. Arreco, Yuya. Yuya, va a lo que la barrera. Aquí le va quedando a Percival Verde. El marcador que llega gracias a la frente a Simárquez Torres. El giro en Río Marañón al 161 San Luis. Por ahora está 3-2 para la favela. Y también llegamos gracias a importaciones auto de la honra. Y Rafa León, aquí va saliendo Luis Cabrera. Ojeda, Fabricio Cabrera. Cabrera, rebotaba, ¿no? Pegada, dice el árbitro. Aquí va saliendo Angulo. Samuel. Angulo ahora para que vaya a buscarle a Valverde. El eférico, señores, ahora de Percival Verde. Juanilo. Ah, iba por ahí Jordi. Lo tomaba Ojeda. El balón, señores, al tiro libre ahora. Es lo último, es lo último. Está ganando, señores, el equipo de la favela. El marcador está 3-2. Atención, aquí va saliendo Jordi Rivera. A la Pantera. Jordi Rivera. Se animaba de la distancia, señores. Jordi Rivera, el balón se va para el Saquedemita, señores. Saquedemita, Fuxy Spurre. Todo ha ido para el éxito, va a sacarle el fondo a Vega. Aquí Vega ya la puso, señores, ese balón allí. Para ir largo, señores. Ahora para buscar a Yuya. Qué buen control, señores. De Yuya va a ser un golazo. Yuya va a ser un golazo. Ay, 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 le pegó de punta. Allí la respuesta de Valverde, Guanilo para salir. El eférico ahora, señores, para que vaya para la contra del equipo, señores. Aquí de Dubái quería Tipiani por allí, señores. ¡Acá atrás! ¡Acá atrás! ¡Acá atrás! A ver, vamos a ver qué dice el pez. ¡Acá atrás! ¡Párate el balón! ¡Párate el balón! ¡El buezo! ¡El buezo! Aquí hay tiro libre, señores, para el equipo de Esporto. Y atención, frente a la pelota Angulo. ¡Uno más en la barrera! Aquí vamos a ver, atención. ¡No te voltees, güevona! Angulo, señores, ahora. ¡Angulo! Atengan, señor Martín Vega. Va sorprendiendo de larga distancia. El balón ahí en el techo del arco, señores. Se va para afuera. Ahí el lateral que va a ser Guanilo. Está ganando tres o dos, señores. El equipo de la favela. Guanilo. Jordi. ¡Ah, Jordi! Sigue Jordi. Va Rivera. Está solo. ¿Quién se muestra? A ver. Rivera para jugar, para buscar a Tipiani. Tipiani no. Sacó Fabricio. Se viene Bustos. Cuidado. A pelota le va quedando. Ayuya va con la marca de Guanilo. Le cobraron una falta, señores. Allí. El tiro libre que le pertenece el equipo de Sport Dubai. Aquí la salida, señores. Ahora de Valverde. ¡Es la última! ¡Es la última! Aquí, ¿quién se muestra? ¡Es la última! ¡Viva, señores! Por ahí. Rivera le va quedando a Guanilo. Falta de Luis Cabrera, señores. ¡Bota la bota la bota! 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 Guanilo para jugar la pelota de Valverde. Valverde con Guanilo. De nuevo, Perci Valverde. Señores, que va a jugar aquí. Ya de lateral derecho. Se viene Guanilo. Ahora, ¿para qué la vaya a buscar? Señores, Angulo. Vamos a ver. Cuidado, querida, por ahí. La pelota de Guanilo. ¡Hoy es tiempo! Guanilo para Jordi Rivera. Vamos a ver. Rivera. Rivera para filtrar el espacio, señores. Ahora, se viene Toronja. Tiene arco vacío. ¡Toronja! Gol y final, señoras y señores. Victoria para la familia de Puente Piedra. Carlito Gutiérrez. Bueno, vamos a... Vamos a tirar con el agua. Fabricio. Fabricio, regálame solamente un minuto, mi hermano. ¿Cómo estás? Que tal. Bienvenido al goloso. ¿Qué decir este partido? Son un equipo complicado. Grandes jugadores. Por ahí estuvieron unas ausencias por lesión de Dubái. Que por lo que me habían dicho, se había armado bien. Pero nada, creo que el equipo de Rafaela corrió. Todos metimos a un solo objetivo y por eso se logró este resultado. Fabricio, cuando frotas la lámpara... Sí, como dice. Y lo vuelvo a repetir siempre. Cuando juego sin pelear, creo que soy otro Fabricio Cabrera distinto. Y creo que lo vengo demostrando desde la última vez que hice una conferencia. Y nada, seguir así y demostrarle a la gente que se equivocó en algún momento de darme duro. Muchos éxitos. Gracias. A ti también, hermano. Bueno, Fabricio, vamos Renato, por favor, para poder conversar acá con Marcos Yuya. ¿No? Que está declarando la prensa. A ver, vamos a escuchar. Muy bueno, muy bueno. La verdad que... Sí, como te digo, particularmente me gusta mucho el pulvito. Y así que cada vez que puedo vengo a compartir con ellos. Para el señor de la favela, que la verdad que ha hecho un esfuerzo para que todos estemos acá. ¿Por qué está la favela? Para el campeonato, creo yo. Creo que se ha armado un buen grupo, así que vamos a luchar a esta ciudad. ¿Y llegas a portar a poner tu lista de arena? Sí, sí, en lo que se pueda. Bueno, empezaron abajo, pero pidieron darle vuelta al jugador, ¿verdad? Sí, la verdad que... Un bonito partido. El otro equipo también tiene buenos jugadores, así que, bueno, pudimos pasar, ¿no? Marco, ¿eres consciente de que tu presencia en Aranda el campeonato? No sé si Aranda, pero... Bueno, yo soy muy hincha de todos los fulbiteros que están acá presentes, así que por eso vengo a jugar, ¿no? Muchas gracias. Listo, gracias. Decredaciones de Marcos Yuya aquí en Algo Lazo. Nos volvemos, amigos.